Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero Pues pues sí, tácala, prensa vendida Jorga traición Los únicos que podemos... Pero es que les molesta, es el legado que daba despejo en la playera El, 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 no está solo No está... La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ya es viernes Que fluyan los elixires y que choquen los cristales porque hoy se goza Pero antes, el delicioso aperitivo de la desinformación Pare la oreja, súbale a su randito porque estas... Estas son las noticias ¡Se fue! Claudia Sheinbaum se despide de la Ciudad de México en Bonita Tertulia Bueno, tampoco es como que aquí se le hubiera pasado, ¿verdad? ¿Cuándo? Ana Gabriela Guevara ya se hizo pato y dice que nadie le ha notificado Que tiene que devolver las becas Agárrenla o se les pela ¡El video incómodo! Morena investiga filtración del video de Sheinbaum enojada Les dije que no grabara nada, dice ¡Vaya a parar una patrulla con el... Y en la mañanera... También Adán Augusto Secretario de Gobernación renuncia al presidente y deja a Santo Clos en su lugar ¡Feliz Navidad! Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México y a todo Radio Prendido Abriendo la conversación Aguantando vara con la calor ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Usted se merece todo y se va a quedar queriendo... ¡Chumel Torres! La Radio de la República Con Chumel Torres ¡Y eso es el regreso del Peroncillo de México! Ahora también por la radio La Radio de la República Señora bonita amigo, vamos de casa Bienvenida, mi nombre es Chumel Torres Me acompaña como siempre mis amigos Ellos son Ricardo Ivón Víctor Hernández Gabriela Bemi Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Que llega a usted a través de las ondas ancianas de Radio Fórmula Muchachos Yo siento la ciudad... Hoy dije, ¿por qué siento la ciudad cayéndose a pedazos? ¿Qué pasó? Y ya supe por qué Claudio Chembaum no está Claudio no está Claudio se fue Ella se escapa de mi vida Ya renunció la jefa de gobierno Y ahora sí El día de ayer tuvo un inventacho ahí en la... En la plaza de las madres El monumento Sí, el monumento Pero fue... ¿Tuvo algo que ver? O sea, ¿fue algo de Vox o algo así? ¿Por qué? ¿Por qué se... Es que no No, no, no A ver Sí Una cosa fue la renunciada Y así de ¿Cómo? ¿Me organizaron un evento magno? ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, muchachos! Oye, yo tengo una duda ¿Quién va a limpiar ahora los letreritos del metro? Yo es que ya era la que... Martí Batras ya no puede Porque ahora él es el jefe interino también O sea, él no se va a rebajar, ¿verdad? Sí, era Porque antes sí te lo topabas ahí Con la brocha y el bote de la calle No, era un tlacuache Era un tlacuache normal No, era él, güey No, no Salía de la basura, saltaba Es una mofeta esta Ya no trae barba Martí Batras no es marsupial O sea, es un poco No parece, pero no es Sí, parece Walkie, Walkie y Albino Pero no, no, no es Entonces mezclaste eventos Porque uno era la La despedida de la licenciada Ya ves que México, si algo se caracteriza Es cuando un político Acaba su gestión Irlo a felicitar O sea Hacer una mani... O sea, vamos Ha pasado con todo Ya va a acabar la gestión de Felipe Vamos a llevarle mariachi A ver Es bien marcha de Zacatecas Oye, leíste a Pepe Medino Nada más tú leíste a Pepe Merino Y yo Oye, pues Señora, muchas gracias Por las enseñanzas En su gestión Es usted Es usted Una brújula ética Le dijo No sé si le quiso decir otra cosa Y el autocorrer Le dijo Pepe Merino Pepe Merino Es el que estaba mandando medicamentos Que no era para humanos Perdón por meterme con tu primo Pero quiero saber Si es el que estoy pensando En plena pandemia Pepe Merino recomendó Medicamento para caballo Que se llama Ivermectina Y él fue el que lo pidió Que era muy bueno Por si no te acuerdas Pepe Merino Es el que decía Guardián Nacional Bajo mando civil Mil planas Era muy de De anti-militarización Era como encargado De algo de redes ¿No? Algo de tecnología Sí, era encargado De algo de redes Sí, es súper lambiscón Pero hoy sí se vio Hoy sí brincó la barra Pero entonces Una cosa fue el evento De la Cheybama Ahí en la despedida Muy Pues muy del mexicano Vamos Una tradición ya De muchos años Despedir a los políticos Y otra era La clase magna de Vox Que era un montón De gente boxeando Ahí Espérate No, no, no Espérate Espérate Y luego Como que consiguieron Los managers Ahí de Vox Y un chorro de boxeadores Le mandaron mensajes Es Silvestro Stallone Floyd Mayweather Este ¿Cómo se lo fue? Espontáneo Evander Holyfield Así de Oh, fucking The boxing Very good It feels very ugly Because of the punches In the face No, no But it's okay Ajá Quiere decir Este Qué gusto estar aquí Boxeando Exacto Viva México Aquí señora Pero hasta Mohammed Ali Le mandó mensaje Y ya se murió Hace como 20 años Bueno, José ¿Cómo está pasando eso? De esas fotitos De que Este Mojamed Ali Claudia Oye, le dijeron Le dijeron a Claudia Que su despedida Deba ser ahí En el En el monumento A la revolución Y no sabía llegar Dijo No señora Usted no conoce la ciudad Sabemos que usted Muy poco tiempo Se la ha pasado En estos Casi no viene En estos lados ¿Verdad? Pero es un lugar Muy céntrico El renuncio En metro revolución Ese no lo limpie Aquí en metro No Esa madre se cae Yo no llego Yo no llego Muchachos Yo en metro No viajo Dijo la señora Y luego estuvo Diciendo ahí O es que Lo decía este Héctor de Maulión El poco ángel Que tiene la Chema Porque tú dices Y luego hicimos Un chorro de cosas Y no nadie aplaudía Y dijo Más de 70 conciertos Y luego nadie aplodijo Y a lo mejor Viene Peso Pluma Y entonces ¡Eh! Sí, güey Es que Es como cuando cuentas El chiste y no pega Y luego cuentas Otro que hay Y con saltos Para ver si Ahora sí La gente se ve contigo El tema es que Chema Está ahorita también Muy enojada La captaron en video Porque llegó un evento Y unos seguidores De Marcelo Ebrard Empezaron a buchearla O sea Era donde iban ya A anunciarse Los contendientes ¿No? De donde iban Exactamente Y fue este El que lo organizó Supuestamente Fue durazo Entonces se ve Esta señora Muy enojada Reclamando Oye Estúpido Y le dice Ya estoy harta De que me estén gritando No sé qué Y lo estoy Ay sí Licenciado A donde yo llego Me respetan Ajá O sea Y entonces Y entonces El tema es que Ayer estábamos platicando De que ya se siente En la silla O sea Ya empezaron Las actituditos De a ver A ver A ver A ver Quítame ¿Quién es este chochito? Sácamelo de aquí Porque me está Feando Me está feando El paisaje O sea Y entonces Ya se está empezando A comparar como jefa Pero la onda aquí fue Que ya se está iniciando Una investigación Para ver quién grabó Porque se supone Que no deben llevar cámaras Precisamente Para recordar esto Mario Delgado Mario Delgado dijo Ese video no debió salir de ahí Porque yo les dije Y ya ven que todos me obedecen Yo les dije Nadie grave Guarden sus celulares En esta canasta Que yo mismo tejí anoche Aquí guarden Sus celulares Nadie va a hablar ¿Qué hice? Yo de mi Siempre que me aprendí Yo estaba ocupada Echándole el ojo Y un muchacho Exacto Se estaba ocupada Porque unos muchachos Se querían colar Y yo les decía ¡No! Estúpidos Oye pues sí Estuve en la camioneta Muchachos Entonces él dijo Si yo tenía Todos los celulares Aquí guardados En mi neceser ¿Quién grabó? ¿Quién grabó? Entonces ya están Investigando ¿Quién fue el El chivatón Ahí entre Entre los de Morena Híjole mano A ver si da Imagínate Encontrar al mentiroso En Morena Pero el que contó Todo el chisme Fue Noroña Hizo un En vivo Ah sí Noroña dio una entrevista Explicando Todo Porque él estaba Vuelve a ver el video Y él está al lado De Shane No Oye pero Noroña Comiendo un lonche De barbacoa Hacia atrás Noroña Noroña y el otro Se me fue Se me fue Los dos que están Ahí juntos El otro El que le robó Las cámaras A Cuarón Se me fue el nombre Noroña y Monreal Ni se acercan Está Claudia Gritando y diciendo Y ellos así Nada más Como Ya sabes Cuando te haces El disimulado Que no estás viendo Que pase No Que están Te haces Tu hermano Y tú te haces Pato Para que lo No te lo que haces También ¿Sabes cómo dice? Sí papá Yo también lo vi Te traigo una cervecita Oye el clásico Eso te calma luego Que se cree candidato Y luego Monreal No más así Voltea Y luego A mí me respetan Y que fuera El estúpido Noroña Y luego Añade Y luego Llega uno Y huele Perro mojado Y aquí está Y luego Noroña Y nomás Voltea ¿Por qué pone tanto Tapeador Así Huele mojado Y vuelte a secar Y luego La carga Y lo No añade Ey ya Séquelo al sol Póngalo al sol Para que se le quiten Los ácaros También señora Pélguenle Pélguenle Un vainillo cotorra A este señor Un catril lavandín Un rosita Fresita Que le pongan ahí Entonces el tema Es que Mario Delgado Dijo de Qué barba Chicos Yo les dije Que no hay que grabar Yo estaba viendo La casa de los famosos Porque me amigas Son tremendos Son tremendos Ay la gravadera Ay Dios mía Si lo bueno Es que no graban Todo Porque yo Dice Dice Mario Delgado Vi el video Y me quedé así Pasmada Me quedé Un día abierta Mira me quedé así Mira Le queremos Absolutamente Dije Gas Ejercer autoridad Como lideresa De morena Mario Delgado Tiene que decirle Muchachos Aquí Soy la dueña De los cafetales Y aquí me obedecen Yo soy la dueña Yo soy la dueña La madrastra La usurpadora Vamos a un pequeño Con el comercial Y volvemos El percio de México Ahora te ven por la nada Y usted señora bonita Radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Y en YouTube Live Muchas gracias A toda la gente Y muchas gracias A toda la gente Que estaba conectada El día de ayer Por el pulso de la República Que nos quedó Bien padre Muy sobrio El programa Y este Pero no Se hizo lo que se pudo Salió Contra YouTube Marea Pero Ahí estamos ya de regreso Oye no me carga Facebook Se cayó Facebook Saludos 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 aquí En YouTube Live A Pauce Flores A Fran Salcido A Gloria Carmona A Jesús García López Que te están felicitando Por el pulso de ayer Que bárbaros Dicen No pararon De reír Saludos Es que yo digamos Que estaba Este Emrio Indispuesto Indispuesto También No Cállate Te lo Te maté con chisme Pero El carajillo La carajilla Dice Adriana Saludos a mi novio Chumi Y a los chicos Ya no digas Sobre Mi novio Adriana de 87 años Te acercas No Te acercas No Una vez que estabas En tu carro Que hice un sacerdote No 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 Homero Dice Saludos A mi suegra No Pues un saludo A la suegra De Del Mero Mero Aquí Esa señora Es mi novia Es mi novio Michael Jackson Vino a visitarme Porque La abuelita Una ex bailaba De Michael Jackson Es real Es real Oye Que si ya tiene Algunos de ustedes Sus boletos Para la Para la Taylor No No Ya salieron No Bueno pues Bueno pues En el chat Están presumiendo Que ya tienen Sus boletos Para McAllen Que algunos Van a ir directo De Las Vegas Mano Nada más a ver A este muchacho Como se llama Chumel Torres El Taylor Swift De La Comedia Exactamente Eras puro De La Comedia Si no alcanzas Para Telo Swift Vengas el show Ahí sí Cada vez Traemos la misma producción Si no se nos olvida El pasaporte El pasaporte No me traje Las lunas No me traje Comedia Son cortines Exacto Llegué a Phoenix Así Eso es lo que a mí me falta ya O sea que llegué a toda la ciudad Es como de Aquí estoy en Boston ¿Dónde estás? Y le digo Oye Y el pobre Pinche Elías Seguí Poniendo lonas El Elías El Elías Tengo que salir Aquí Iba con su esposo No es tu familiar Y lo tenemos ahí Colgando lonas Y subiendo los material Chingados Está bien Bermudas El pobre Que se dejó La alberca Yo vine a acompañar A mi esposa Fue a la ninja Cabrón Entonces queda todo Y Osvaldo Está en los mochis Te pasaba Tira esa mesa Para no extrañar a Osvaldo Y lo pasaba Tienes agua Quiebra algo Quiebra algo Ándale Quiebra algo Así con el culo Tropiésate Da vueltas Y rompe cosas Ay Dios Dios santo Sí Un saludo A mi querido Elías Fue el ganón Y entonces nos decía Este Osvaldo Y dice No ya lo voy a dejar Siempre en mi maleta Y dice Te lo van a robar Gran idea Gran idea No sé si recuerden Cuando dejó una maleta En Juárez Y estábamos en Chihuahua No sé si recuerden Cuando compramos laptops Y se le olvidó El primer día La dejó en el carro La dejó en el carro Y dice Y luego La escucha No No eran Max Y luego Bueno era otra marca Así O sea En realidad La pelea Nada Que no eran Max La radio De la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso Influencia Que se pone en bikini Porque todo el tiempo Estaba fuera En las playas Ahí Están festejando mucho La salida del Shembo Pero se quedan Con Martí Batres La van a extrañar En un mes O sea Yo creo que más que Más que es el versión O más tipo Te ando a la funeral Carmel Porque o sea De entrada No tomen leche En la ciudad de México Los próximos meses Hasta que entre otro jefe De gobierno No vayan ni al VIP Pero Martí Batres Ya sale mi carnal Me quieren agitar Oye Espérate Pero la mañanera Hoy el licenciado También habló De la renuncia De Adán Augusto Como una empelada Adán Augusto Tuvo que salir También no sé Si se acuerdan De renunciar Adán Augusto De cuál Alcón de contar También dijo Que se iba Y entonces Ya salió Este sí Yo pensé que Iba a pedir licencia Pero ya pidió Y fue renuncia Renuncia O sea Si cree que tiene Es que todos renunciaron De hecho ya todos renunciaron Si todos renunciaron Y uno pidió Oye gordito Pero O sea Adán Augusto Cree que tiene chance No wey Yo creo que no Pero La duda que yo tengo No sé si alguien de aquí Me la puede resolver De la gubernatura de Tabasco ¿Renunció O ahí tiene licencia? O sea Cuando pierda Para presidente Puede regresar Como gobernador Si pidió licencia Ese me hace Creo que sí Habrá que Habrá que checar Pero se me hace Que sí pidió licencia Para No estoy seguro Pero acuérdate Que él ganó a gobernador Y luego AMLO Lo convocó Cuando corrió a Olguita Y de gobernador Se subió Secretaría de gobierno No la corrió También renunció Doña Olga Recuérdalo muy bien Cuando renunció Con lágrimas En los ojos Con la marca De una mano En el cachete Las lágrimas Era por un jalonzón Que se aventó ahí No, no Te a los ojos rojos Te a los ojos rojos De un gordito Que se echó Ya se quiso echar la gotita Y ya no tenía Y ya no tenía El nacil Así ¿Y a quién trae? Nadie lo Trae uno Seguro trae Ese ya le vale Unos tuercitos De manzanilla Aunque sea Y unas bolsitas Así para ponerme Unos pepinitos Y el tema Es que Anabustu ya renunció Y en su lugar Se va a quedar Encinas Este señor Encinas Es el de que me habías dicho De Ayotzinapa Es que estuvo encargado De la investigación De ahora que se volvió A abrir la investigación Pero ¿No estaba Él también bajo investigación? No No, no Recientemente se reveló Que el ejército Lo estaba espiando Ahora con todo esto De los guacamayalics Ajá Pero es espionaje Amigo O sea Es para ver dónde andas ¿Sabes cómo es? Es como el licenciado Que le pone AirTag A sus hijos Para ver dónde están Lo más que siempre Es la de que están Ahí en el sillón Oye Pero sé que Lo más del puesto De barbacoa a la casa Sí El único trayecto Del seven Y de regreso El seven Y de regreso ¿Dónde está mi niño? Y al refri Y al refri Oye En Krispy Kreme Y de regreso Pero sé que decir Que Santo Claus Nada más está interino O sea Si van a poner a otro Santo Claus Nada más está ahí Para ver qué onda Qué onda Yo creo que de aquí A diciembre Que ya se empieza a ocupar El señor Allí en la Alameda Sacándose fotos Y con todos Los niños Hasta ese momento Ya van a regresar Ahí a su No sé Qué hacía Ribón Era de Derechos Humanos Subsecretario De Derechos Humanos Me parece Y estaba a cargo De la investigación De Ayotzinapa Que no se resolvió rápido Abajo de Rosario Piedra No, no, no Porque una cosa Es la comisión Y esta forma parte De la estructura De la Secretaría De Gobierno O sea Sí estaba trabajando Para la Secretaría De Derechos Humanos Pero desde adentro Del gobierno Oye La que no es autónoma Pero bueno Ya ves que salió Salió súper Bien distinta Sí, sí, sí Oye El Prezi también dijo En la mañanera Que todos los que le han Renunciado Dijo Este Se fueron No por maletas Sino por todo lo contrario Porque son Son los mejores En sus propios ramos Dijo el señor Pero todo el mundo Anda diciendo Y no, no Es que no se puede Con este señor Y hasta los defiende ¿No te acuerdas Lo primero que dijo Urzúa El de Hacienda Que dijo No, es que con este señor No se puede trabajar Y es el que ha dado Muchas entrevistas Incluso a latinos Diciendo Pues que la estrategia De Ah, no Es que por eso Fue mi compra en dólares No fue porque fuera a bajar Fue por la renuncia De Urzúa No le quiero escuchar La culpa a Urzúa Espérame No, no, no No, no No, a ver Yo no sé ¿De qué bajó el dólar? Créeme Este Pero a la onda fue Que a Urzúa A Urzúa Amlo lo presumía mucho Porque es muy bueno Y le decía de No hombre Nomás aquí con mi Urzúa Vamos a llegar a todas partes ¿Verdad compadre? Y le denuncié a los tres meses De Pero si es bien traidor Es bueno Pero es traidor O sea ¿Sabes cómo? Sí Es como cuando yo llego Y que les presumo A una nueva chica Y esta sí es la buena Y nos vamos a casar No sé qué Y la vimos besándose Con el Bueno de tu morro Y lo chis Y hace O sea Vamos Uno pone sus esperanzas En gente Y de repente Esa gente Lo hace para atrás Y entonces Amlo es cuando dice de Sí, era buenón Pero que ya estás de Uy, Urzúa Qué barco Y entonces De las corcholatas Dice Sí, me están renunciando Pero por buenos O sea Porque No cabe tanto talento Se pasan de buenos Están sobreestimados Tengo puro Jordan Entonces No está equilibrado El equipo O sea Tiene que irse a competir Ahí entre ellos Y se fue temprano Se fue temprano De la mañanera Porque Pues es que ya es viernesito No, no, no Iba a ir a Mérida Me parece Oye ¿Dónde anda Osvaldo También anda en Mérida? Se me hace ya Muy sospechoso ¿No? Lo vi yo Oye Estos tacones Son los que siempre Te vuelves para la playa Vuelo internacional No debe haber tomado Osvaldo No, no, no Fue a Yucatán A supervisar Lo del tren Mayaviki Ah No Osvaldo Sí No, no Espero que no Osvaldo Pero Está yendo mucho A Mérida Ahora el licenciado ¿Qué hace un patrón Pues ya no tiene Que ir a otro lado Sí En otro lado Ya hay bebé Ya no Mira por lo que Ya va a seguir yendo A Mérida Entonces vamos a esperar Que pase un poquito Más de tiempo Y luego A lo mejor regresa Con las giras de antes Oye Lo que comentabas ahorita De Adán Augusto De que si tenía oportunidad Lo que pasa Es que Van a hacer sus alianzas A la hora de la hora Vas a ver O sea acaba de renunciar A Adán Augusto Y nada más está entre dos Digo ¿Para qué nos hacemos? Está entre Entre la señora La del Vox Y Monreal Y Monreal Son los únicos No sé No sé Te imaginas que Monreal Esté escuchando Y se emocione ahorita De verdad Y luego diga Es super remorio Sí Qué bueno Qué bueno Que le mandé Ese dinero Para que se corte el pelo 20 pesos Exacto Y tú Panchola Y así Y luego Era el billetito Así El de Killer Quake El Benito Ese falso O sea que A partir de 2025 Decía Oye Y luego Me resulta Este señor El de No señora De la Conad Ah Ana Gabriela Guevara Sí Sí Y fue ahí Se puso muy Los pantalones Y dijo A mí no me han avisado No 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 Hoy se vencía Hoy se vencía el plazo Para que entregara las becas Le preguntaron Señora Ahí trae lo de las becas En esa En esa En mi manzana de arán Y le dije Porque está el monedero Ahí en el patalón Oh Espérese Así En ese calcetín Que se escondió Ahí Ahí trae Las becas En ese bulto Que trae ahí En el bolsillo Y dijo No A mí nadie me avisó A mí nadie me avisó Que hoy se tiene Señora ¿Cómo no? Si desde la semana pasada Se están diciendo Que salió la No No A mí nadie me avisó Además Las viejas Estas son unas chismosas Volvió a decir Ni que yo las hubiera Mandado allá Vender los calzones Y no sé qué No puedes hablar Si de las damas Hay que ser un caballero Muy poca sorora Hay que ser un hombrecito Y cuando te llega A criticar la gente Ponesse bien los pantalones Tener pantalocitos Y como hombre responder O sea Es como macho O sea Sí Ya llegamos al final De un nuevo Esteban a acompañarnos Nos vemos el lunes En punto de la una de la tarde No se olviden de ver El 6 Si no pasa nada Que ya se va también hoy Nos dejamos con la información De Joaquín López Dario Y le decimos Joaquín Ya vámonos Ya es viernes Ándale Tú tienes ahí Unos cagones De vivir Para el escritorio Hay que tienes Unos chips rojas Ya ni hay de eso En la tienda Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula Punto MX Trabajo